Venimos trabajando hace tiempo, inclusive hemos trabajado en el periodo de transición del propio cambio de gestión de la universidad. Nosotros hace muchos años que trabajamos con la articulación entre la educación secundaria y los estudios superiores, primero, solos, digamos, sin ningún acompañamiento y ya hace cinco años que la SPU tiene como un formato de articulación que se llamaba Nexos y ahora se llama Sigamos Estudiando, que lo que sirve es de excusa para que nosotros pongamos en orden la tarea que siempre venimos realizando. En particular, en la Universidad de Río Cuarto, hoy venimos a coordinar tareas con todas las escuelas secundarias orientadas y técnicas. Yo soy directora de orientalidad, pero también las técnicas de la ciudad de Río Cuarto y algunas escuelas de localidades colindantes para garantizar esa transición que tienen nuestros estudiantes entre la finalidad y la terminalidad, sobre todo los estudios secundarios y el comienzo de estudios superiores en esta casa de altos estudios o en otra. Es muy importante que coincidamos. Durante mucho tiempo, nosotros siempre decíamos como que hablamos diferente idioma y ahora, por suerte, me parece que es importante que hablamos el mismo idioma, que creemos lo mismo, que estamos convencidos que nuestros estudiantes pueden, saben y quieren hacer y aprender. Bueno, y para eso tienen que terminar primero el secundario, así que a los chicos que no terminar, urgente, tienen que terminar todas las materias antes del fin de año y acompañarlos en el ingreso a la universidad. ¿Cuáles son algunas de las líneas que se podrían estar trabajando para justamente fortalecer esa terminalidad educativa y favorecer la transición? Independientemente de las tareas que ya hace la universidad, por eso quiero que separemos algunas cosas. Digo, la universidad trabaja siempre en pos de esto y la semana pasada, la anterior fue en la jornada de puertas abiertas y demás. Nosotros vamos a trabajar en algunas tutorías específicas disciplinares con los estudiantes en relación a la oralidad lectura y escritura, pero de textos académicos, en matemática también en relación a algunos temas específicos. A mí me parece que está bueno aclarar que la educación secundaria tiene algunos contenidos y algunos aprendizajes que no son necesariamente los que demanda la universidad, por eso es importante que nos leamos mutuamente, entonces que la universidad lea cuáles son nuestros diseños y nosotros también podamos acompañar a aquellos chicos que ya decidieron algún tipo de ingreso de alguna de las carreras en algunos aprendizajes que no se ven en la escuela porque no están prescriptos de nuestros diseños. Entonces en la jornada de hoy se van a definir más acciones, una agenda de trabajo. Vamos a definir la agenda de trabajo, vamos a definir urgente algunas tutorías a empezar para este año y sobre todo con este cambio de gestión que ustedes han tenido también ya para cómo vamos a armar la agenda para 2024, para empezar mucho antes y poder trabajar con nuestros directores. Hoy están presentes los directores de nuestras escuelas, los que nos parece muy favorable porque ellos nos van a contar qué necesitan o qué ven nuestros chicos, perdón el posesivo, pero digo los chicos que regresan de las escuelas secundarias, siempre vuelven a la escuela y cuentan cómo les va y dicen qué les faltó o lo bien que estuvieron. Entonces es muy importante la retroalimentación en esta transición para nuestros estudiantes que podemos hacer entre las escuelas y la universidad.